Daremos inicio a este webinar que tenemos preparado para esta mañana. Muy buenos días a todos y a todas que nos acompañan. El Ministerio de Economía les agradece su participación e interés en este quinto webinar titulado Aspectos Legales, clave del comercio electrónico. El quinto de una serie de cursos en línea que forman parte del programa de formación de comercio electrónico emitida del gobierno de El Salvador, aparte de la Secretaría de Innovación, el Ministerio de Economía y CONAMIPE que estamos trabajando en conjunto. Nuestro objetivo es desarrollar en ustedes capacidades digitales vinculadas al comercio electrónico de bienes y servicios, fomentando la generación de nuevos ingresos y la incorporación de nuevos modelos de negocio a la actividad económica. Este quinto webinar será impartido por el maestro Felipe Torres, presidente de la empresa E-Consulting, quien se encuentra brindando su tiempo de forma potenciaria, de tal modo que compartir un poco de su experiencia liderando estrategias integrales de tecnología, procesos e innovación. Durante este webinar se abordarán temas como regulación del comercio electrónico, validez legal de los mensajes de datos, protección al consumidor y comercio electrónico, consideraciones sobre la propiedad intelectual en el comercio electrónico, así también como la regulación del contenido, la privacidad en línea y las aplicaciones de seguridad en el comercio electrónico y leyes relacionadas en El Salvador. Si tiene alguna pregunta acerca de los temas abordados durante este webinar, por favor hacerlas llegar al correo electrónico en innovación arroba minec.gov.es o también puede utilizar la casilla de preguntas que se ha habilitado en esta ocasión. En estos momentos cedo las palabras a Felipe. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Felipe Torres. Aquí, bueno, este va a ser el último de los, ya con este van a ser tres webinars que hemos estado dando desde la semana pasada, así como lo mencionaron anteriormente. Bueno, el tema de hoy día es un poco, digamos, es un poquito más tenso que los temas vistos anteriormente porque vamos a ver, más tenso pero no menos importante, digamos, porque vamos a ver temas legales asociados con lo que es el comercio electrónico. Bueno, entonces, como se mencionó, vamos a ver, vamos a dividir, digamos, las sesiones en dos temas que se mencionaron anteriormente. Primero, ver un poco sobre lo que es regulación en general del comercio electrónico. De ahí vamos a pasar a un segundo tema que tiene que ver con los mensajes de datos y aquí vamos a tocar específicamente el tema de firma electrónica y vamos a también a revisar aspectos específicos de la ley que ya está aprobada y funcionando la ley, no menos funcionando la firma en El Salvador. Después vamos a tratar temas de protección del consumidor y comercio electrónico y aquí tiene todo que ver con también con recientes reformas a la ley de protección al consumidor orientada hacia lo que es comercio electrónico y algunas cosas también de la ley de comercio electrónico que está, entiendo yo, que aún sigue en discusión en la Asamblea. Tema siguiente va a ser el tema de privacidad en líneas y protección de datos personales. Contarles también aquí que se están trabajando en una iniciativa en la Asamblea. Nosotros, yo, junto con la Cámara de Tecnología de la Información, hemos sido parte de esta discusión y les vamos a comentar también cómo está en El Salvador. Y por último, temas de seguridad en el comercio electrónico. Entonces partimos un poco con la regulación. Entonces, regulación tiene mucho que ver en cómo, digamos, bueno, aquí hay varios temas, pero tiene mucho que ver en cómo nosotros o el gobierno en sí protege a los intereses del consumidor. Y cuando digo gobierno, voy a decir gobiernos, porque recordemos que comercio electrónico es transfronterizo. En ese sentido, nosotros al contar nuestra oferta de productos o servicios en la red, estamos no solo ofreciéndolo a personas que están dentro de nuestro territorio nacional, sino que la oferta puede incluso ser vista por personas fuera del Salvador, llámese Centroamérica, incluso el mundo. Entonces, en el tema de regulación, primero el tema positivamente es la toda la regulación que tiene que ver con el desarrollo, con la promoción del desarrollo de infraestructura. Aquí hablamos de regulación, por ejemplo, a empresas como Tivo, Claro y otras, ¿verdad?, que ofrecen conectividad e infraestructura para que la gente pueda efectivamente poder hacer comercio electrónico, ¿verdad? Entonces, todas las telcom están acá. Y también temas específicamente en el gobierno que tienen que ver con temas legales. Y la idea acá es no sobre regular, sino que, por el contrario, es tratar de disminuir la mayor cantidad de obstáculos que existan para la opción legal, de la opción, perdón, de las herramientas de comercio electrónico, tanto a nivel de generación de contenido, es decir, de que ustedes puedan poner sus contenidos disponibles a la venta en Internet, también como, por ejemplo, que sus clientes puedan ver contenidos de fuera. Y más adelante les voy a comentar de un caso, un estudio de caso de Harvard, que ha sido y se utiliza muchísimo en cursos de comercio electrónico, específicamente en esta parte legal, que es, que tiene que ver con un caso que se llama Yahoo en Francia. Segundo, el tema de protección a los consumidores. Esto es bien importante porque, digamos, el gobierno debe proteger los intereses de los consumidores, favorecer el consumo y, a través de eso, también favorecer el desarrollo del comercio electrónico. Sin embargo, acá es importante que la protección del consumidor tampoco vaya en desmedro, digamos, con ponerle barreras al comercio electrónico, ¿verdad? Y, por último, temas también de regulación, tienen que ponersele mucha atención a temas de brecha digital. Y la brecha digital, digamos, no es más que la distancia entre aquellos que tienen acceso a las tecnologías o que tienen el conocimiento de conectividad y aquellos que no las tienen. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en países como en Centroamérica, la brecha digital es significativa. ¿Qué significa esto? Que hay una población significativamente elevada que no sabe cómo acceder o no tiene los medios o la forma como acceder a la web. Entonces, todas aquellas personas que hoy día no pueden acceder, ya sea porque no tienen la conectividad, no tienen el conocimiento, no tienen las redes, no tienen, por ejemplo, las computadoras, ahora con el teléfono se puede acceder. Pero si no tienen todo eso, en áreas rurales, por ejemplo, es muy difícil, es muy difícil que puedan, digamos, acceder a toda la oferta de comercio electrónico que existe. Entonces, eso es algo que también es importante regular y promover, digamos, para que los gobiernos deberían promover a que esa brecha sea corta. Entonces, ¿cuáles son las formas de regulación? Y aquí citar a Lessig con un documento que es el Código de Otras Leyes del Ciberespacio. Son cuatro las formas que existen de regulación. La primera forma es a través de leyes, que son obligaciones derivadas de instrumentos legales, que también pueden ser, por ejemplo, contratos, pero principalmente leyes en el país. Segundo, las normas, que las normas, muchas de las normativas salen a partir también de las leyes, y las normas más que nada reúnen el comportamiento. Existen normas que no necesariamente vienen de leyes, es decir, por ejemplo, en Chile existen las normativas de lo que es el comercio electrónico seguro, en donde son una serie, digamos, de comportamientos propiciados por, digamos, por, en este caso es la entidad que promueve el comercio electrónico en Chile, y que son lineamientos de mejores prácticas. Y muchos de esos lineamientos los vamos a ver hoy día en el transcurso de la siguiente slide. Segundo, otra forma de regular es a través del mercado, ¿verdad? Y regular la forma en que las personas hacen uso de este medio de comunicación, por ejemplo, con una actividad por banda ancha, o 3G, o 4G, o 5G, etc. Y por último, la arquitectura tecnológica también es una forma de regulación respecto a la manera en cómo usamos la internet. Regulación, por ejemplo, cómo es la mejor forma de desarrollar las páginas web, que el HTML5, o por ejemplo, que las webs sean responsive, que son, creo que la traducción es responsiva, en el cual, por ejemplo, un sitio web se puede acceder tanto desde una computadora normal, como también de un dispositivo móvil, que si bien, digamos, tienen diferentes formas de mostrar el contenido, porque obviamente la pantallita del teléfono es mucho más chiquita, tiene que adaptarse todo el diseño web a que se pueda efectivamente leer en estos dispositivos más pequeños, ¿verdad? Entonces, eso es una forma, por ejemplo, de regulación de respecto a lo que usamos. Entonces, un ejemplo de esto es la W3, que es una regulación mundial, digamos, que es el World Wide Web Council, que se preocupa principalmente de dar las mejores prácticas y la regulación, digamos, de todo lo que es la arquitectura tecnológica. Entonces, estas serían las cuatro formas que existen de regular, ¿verdad? Digamos, ¿por qué, digamos, en lo que es la regulación de proveedores de servicio? Aquí es necesario definir y identificar quiénes son los proveedores de servicio. Y cuando hablamos de proveedores de servicio, nos referimos a las empresas de telecomunicaciones o empresas que proveen servicios de, ya sea, de conectividad para acceder a Internet o empresas que pueden incluso proveer servicios a los mismos proveedores de Internet, ¿verdad? Que son agregadores, en este caso, de proveedores de servicio, ¿verdad? Aquí también hay un tema bien importante que es, y también lo vamos a ver un poquito más adelante, que por el hecho, digamos, de que primero que nada, de que la Internet no existe, digamos, o sea, las empresas, digamos, no son dueñas de toda la infraestructura de Internet, sino que está distribuida en diferentes proveedores y los proveedores, digamos, un proveedor como Tigo, por ejemplo, hace uso de redes que no son de propiedad de ellos, los proveedores de afuera, digamos, de otras partes del mundo, utilizan la, digamos, la infraestructura de un Tigo, un Claro, o de otro proveedor de servicio para acceder a los contenidos que están físicamente en territorio, digamos, donde ellos ejercen el servicio de conectividad. Entonces, aquí sucede de que existe un área gris en materia de lo que es, bueno, cuál es el país de origen, digamos, de la conectividad o del proveedor. Entonces, y el ejemplo más típico es cuando vas y le dices al proveedor, mire, se me cayó la Internet, ¿verdad? Porque no se puede conectar a un sitio. Entonces, el proveedor dice, mire, no es problema mío, porque yo probé su servicio y hasta donde nosotros, digamos, hasta donde nosotros conectamos, está todo funcionando. Ahora bien, si no puede conectarse a otro website de afuera, eso no es problema mío, te va a decir el proveedor, es problema del tercero, digamos. Entonces, ahí se produce un conflicto porque no se puede garantizar, digamos, no se puede exigir de que un proveedor cumpla algún cierto nivel de servicio si no es propietario de toda la cadena, digamos, completa. Y la Internet, digamos, la base de la Internet está hecha para que así funcione, para que no sea un solo propietario de la red, digamos, sino que está hecho de conectividades de múltiples pedazos, por decirlo así, de redes para que pueda ser mundial y pueda abarcar, digamos, la cobertura que pueda abarcar, ¿verdad? Entonces, es un tema un poco gris, ¿verdad?, de regulación. Entonces, la ejecución de la regulación tiene que ver con la capacidad que un individuo tiene para hacer valer sus derechos frente a otro, ¿verdad? Entonces, ¿para qué esta regulación? Bueno, para que yo, por ejemplo, como consumidor, se me hagan valer mis derechos de consumidor frente a algún comercio que yo estoy comprando. Hay un tema acá que tiene relación con lo que hablaba anteriormente, que es el tema jurisdiccional. Entonces, ¿qué sucede acá? Es que al nosotros poner nuestra oferta en Internet, podemos vernos enfrentados a múltiples jurisdicciones. ¿A qué me refiero yo? Aquí, por ejemplo, yo tengo mi tienda de venta de, por ejemplo, de teléfonos celulares dentro de El Salvador, y me viene una persona de Guatemala o de Estados Unidos o de China o de donde sea, y me compra algún teléfono, pues resulta que ahí hay, entonces ahí está la pregunta, ¿qué jurisdicción es la que compete? ¿Verdad? La de El Salvador, porque la empresa que yo estoy comprando es de El Salvador, o la de Estados Unidos, por ejemplo, en el caso de que un cliente sea de Estados Unidos. Y para meterle un nivel de complicación adicional, todos los análisis, todos los casos que se han dado antes de esto, también, digamos, ponen otra variable adicional, que es, ok, el cliente está en Estados Unidos, el comercio está en El Salvador, pero los servidores donde está alojada toda la información y todos los productos, entonces, la transacción efectivamente se hace, puede que esté, por ejemplo, en Europa. Entonces, ¿cuál jurisdicción es la que realmente vale? Y aquí voy a hacer un breve paréntesis para contarles rápidamente un estudio de casos que hubo, que ustedes lo pueden buscar después en internet para leer el caso, un caso de Harvard, como les mencioné, que es el caso de Yahoo en Francia. El caso de Yahoo en Francia es uno de los casos más importantes porque tuvo que ver con un problema que surgió a Yahoo en Francia. ¿Qué sucedió? Es que Yahoo vendía en Yahoo, digamos, en los auctions, en los remates de Francia, de Yahoo en Francia, vendía, había personas en los Estados Unidos que estaban publicando productos de memorabilia nazi. Y entonces, este tipo de productos, por lo menos en Francia, está prohibida la venta de estos productos. O sea, no se puede vender ningún tipo de producto relacionado con temas nazis. Entonces, ¿qué sucedió? De que hubo una persona en Francia que le puso una demanda a Yahoo porque estaba infringiendo la ley francesa de publicar productos nazis en Yahoo Francia. ¿Qué pasó? Es que entonces el juzgado, digamos, en Francia dictaminó de que Yahoo tenía que eliminar todos esos productos de su sitio web en Francia. A su vez, Yahoo se defendió en un juzgado en Estados Unidos y el juzgado en Estados Unidos le dio la razón a Yahoo que por libertad de expresión ellos podían vender lo que quisieran. Entonces, en una primera instancia se produjo ese conflicto de qué jurisdicción estuvo. Posteriormente, Yahoo igual apeló, digamos, a la resolución en Francia y dijo dos cosas. Número uno, dijo, número uno, mis servidores están en Estados Unidos. Entonces, el material, digamos, que se pone ahí no va en contra de la revolución francesa porque los servidores están en Estados Unidos y no en Francia. Y segundo, el juzgado le había exigido a Yahoo que prohibiera la entrada de cualquier internauta francés a este tipo de materiales, a lo cual Yahoo le respondió que técnicamente eso no es posible porque, por ejemplo, un usuario en Francia podía acceder a través de lo que se llama una VPN. Esto es, por ejemplo, te conectas a un servidor en Estados Unidos y de Estados Unidos te conectas ya al sitio de Yahoo, Francia y a pesar de que te estás conectando físicamente en Francia puedes ver la información como que si la estuvieras viendo en los Estados Unidos. Entonces, técnicamente dijo esto no es posible. Entonces, ¿qué es lo que dice el caso, digamos? El caso, al final, lo que nos dice es que existe un problema de regulación. Existe un problema jurisdiccional para que los gobiernos puedan efectivamente controlar a las empresas porque están distribuidas en diferentes partes del mundo en diferentes jurisdicciones y diferentes leyes y normativas. Entonces, aquí, digamos, lo que... Y el caso, digamos, no tiene una respuesta a esta interrogante sino que la marca como un problema de la Internet pero lo que se ha ido trabajando en el transcurso del tiempo es un poco de tratar de ir armonizando las diferentes regulaciones para que en todos los países sea similar de tal forma de que entonces no tengamos estos problemas jurisdiccionales. Pero igual esto se va a seguir dando y hay que tener un poco de... Digamos, hay que... Si es que nuestros productos pueden... O servicios puede que sean... Quizás con algún tipo de problema internacional es importante verlo antes. Entonces, eso con el tema de jurisdicción. Segundo, los estándares de la actividad de Internet es un poco lo que les había hablado que son todos los temas relacionados con elementos tecnológicos en los sistemas de comercio electrónico y estándares de la industria. Aquí tiene mucho que ver temas como cuál es el estándar en todo lo que tiene que ver con HTML, por ejemplo y lo que les estaba hablando de responsiveness del sitio web para que se pueda ver en múltiples dispositivos. Y también en temas específicamente en comercio electrónico por ejemplo, el tema de términos y condiciones del sitio ahorita se está haciendo muy importante el hecho de tener una política de cookies y ya les voy a explicar un poquito qué es lo que es eso pero la Unión Europea se ha puesto multas exageradamente altas porque si es que nosotros no le decimos al usuario que se están utilizando estas llamadas cookies que ya les voy a decir qué es lo que es y después también las políticas relacionadas con la política de privacidad. Entonces, todos estos temas son estándares de autorregulación digamos que los comercios lo deberían hacer porque así también nos permite a nosotros poder tener o ser un estándar, digamos y la gente al ver este tipo de información disponible y que lo puedan leer y revisar en su sitio web van a tener más confianza de poder hacer comercio electrónico. ¿Quiénes son los que definen estos estándares? Bueno, no hay una entidad, digamos, que los define solo existen algunas entidades que regulan ciertos aspectos de lo que es del funcionamiento interno de la Internet o por ejemplo de la asignación de nombres como los dominios y los IPs, etcétera pero en temas de comercio electrónico no existe una única entidad sino que cada uno de los gobiernos en forma independiente lo han ido regulando de la mejor manera posible. Como les mencioné en el caso, por ejemplo, de la Unión Europea ellos han lanzado ahorita una regulación de protección de datos personales muy fuerte con multas muy altas y la cual, digamos, se está adoptando en algunos países con ciertas modificaciones o tropicalizaciones y en otros se está adoptando regulaciones que son un poquito más laxas como por ejemplo la de Estados Unidos. Entonces, pasando al siguiente tema que tiene que ver con la validez de los mensajes de datos vamos a hablar un poquito de la diferencia entre lo que es un documento de papel y un documento electrónico ¿verdad? Un documento de papel, por ejemplo, exige que el manejo físico exige, por ejemplo, que sea un manejo físico es decir, yo tengo el papel, los archivos, los guardo si pasan 50 años, después el papel va a estar todo arrugado café, etcétera hasta descolorido puede que esté mientras y por lo cual tiende a deteriorarse en cambio el documento electrónico como es digital es decir, de unos y ceros ¿verdad? jamás va a perder o se va a deteriorar y se puede incluso respaldar y se conservar de una manera mucho mejor que un documento de papel los documentos de papel ocupan espacio físico para nadie es un es desconocido de que el gobierno exige mantener los últimos 5 años de toda la documentación legal de una empresa y esto muchas veces nos ocupa una cantidad enorme de espacio físico si es que los queremos tener bien ordenados entonces esto puede ser algún problema para las empresas mientras que los documentos electrónicos no ocupan absolutamente ningún espacio físico hoy día con todo lo que es la nube incluso ni siquiera necesitamos un computador in situ para tener que almacenarlo la recuperación del documento de papel es dificultosa porque tenemos que ir uno por uno digamos no podemos no podemos hacer búsqueda en documento de papel en cambio en documento electrónico sí en el tema de documentos de papel existe burocracia y demoras en cambio en documento electrónico la agilidad de la de la tramitación de los de las comunicaciones es muchísimo más rápido porque todo se hace por medio digital no tiene que transitar un documento de un lugar a otro físicamente entonces todo se puede hacer por medio digital y por último la duplicación de la información en los expedientes es incómoda y costosa incluso que son legales tiene que darse a través de un tercero que es un notario que tiene que certificar que la información digamos en ese papel es exactamente igual que la copia que se sacó mientras que en documentos electrónicos es muchísimo más fácil duplicar todos hemos duplicado o copiado un archivo de un lugar a otro o sea en solo segundos el papel ya está duplicado ahora bien muchas de las cosas de que el documento electrónico para que para que sean para que nosotros podamos garantizar de que ese documento no ha sido alterado tiene que ver con aspectos de firma electrónica entonces ¿cuál es el atributo o condición y el equivalente funcional entre documento y otro? bueno el atributo de la disponibilidad es que aquí hay tres tipos de atributos disponibilidad autenticidad e integridad la disponibilidad es que esté escrito la autenticidad es que esté firmado y la integridad es que sea el original ¿verdad? entonces esos son los equivalentes de los atributos de una condición de un documento ¿verdad? entonces ¿qué atributos nos permiten comparar un mensaje de datos con un documento? bueno en temas de integridad la información que debe conservarse debe ser completa y la información que debe conservarse debe estar inalterada con respecto a la autenticidad necesitamos que el documento pueda identificarse autenticarse y garantizar que es íntegro ¿verdad? entonces todo documento auténtico es íntegro sin embargo no todo documento íntegro es auténtico entonces así como una balanza nosotros tenemos que tratar de diferenciar qué documento auténtico es íntegro y qué documento íntegro no es auténtico ¿verdad? entonces ¿cuál es un poco la problemática en el uso de un documento electrónico ¿verdad? hay dos tipos digamos de problemática uno es la problemática material digamos que tiene que ver con aspectos procesales y de respaldo y conservación y para esto existen diferentes soluciones por ejemplo en los aspectos procesales hay temas de expediente electrónico en temas de materialidad de respaldo y conservación existen repositorios electrónicos para guardar estos documentos en temas de seguridad que tienen que ver con la autenticidad la integridad el no repudio y la confidencialidad del documento para estos tres aspectos es donde nosotros vamos a utilizar la firma electrónica entonces como les mencioné anteriormente los principios de entrada de la firma electrónica son cuatro ¿verdad? y estos principios están en la ley salvadora y están en todas las leyes de firma electrónica alrededor del mundo uno es el principio de autenticidad esto es que la persona o empresa que dice estar al otro lado es quien realmente es por ejemplo yo les firmo un contrato digital digitalmente ustedes nunca me van a ver a mí físicamente firmar el contrato ¿verdad? es más ni siquiera lo voy a firmar con la mano sino que lo voy a firmar con puede ser con un token puede ser con algo que yo sé o algo por ejemplo puede ser con un scan de mi cara puede ser una combinación de todo eso pero lo importante es que al firmar ese documento realmente digamos cuando ustedes lo reciben ustedes no tengan alguna duda y tengan certeza de que si ese documento viene firmado por mí entonces realmente proviene de mí ¿verdad? esa es la autenticidad segundo el principio de integridad como es un documento electrónico ¿verdad? digital hay que garantizar de que cuando yo de lo que yo firmé ¿verdad? que es digamos tiene ciertos textos digamos puede ser o incluso puede ser imagen o cualquier cosa y lo que yo firmé y ustedes recibieron es exactamente lo mismo y que en ningún momento se pudo haber alterado o que si se alteró en algún momento entonces el documento ya no es válido ¿verdad? está adulterado tercero el principio de confidencialidad esto es que los que los datos que son transmitidos es decir desde que yo lo transmito a ustedes no puedan ser vistos por absolutamente nadie más ¿verdad? es decir si alguien tiene acceso a esa información digital que esa información esté codificada de tal manera de que no puedan verla un tercero que nos digamos que nosotros nos hemos dado autorización para que lo vean y por último el cuarto principio es el tema del no repudio esto es que lo transmitido es decir que si yo les firmo un contrato a ustedes no pueda ser rechazado o repudiado por algún tercero es decir que si yo voy y lo presento ese contrato en un juzgado eso tenga validez y que no pueda ser rechazado por ese juzgado es decir esto no es válido ¿verdad? entonces esos son los cuatro principios que están detrás de la firma electrónica les hablé un poquito si se fijan en el tema de autenticidad les hablé sobre las formas de identificar bueno cuáles son las todos conocemos por ejemplo las contraseñas que ingresamos nuestro correo electrónico e ingresamos con la contraseña sin embargo ese no es el método digamos más seguro que puede existir y no es el único ¿verdad? hay varias formas de poder garantizar la seguridad y en este caso para garantizar la autenticidad la seguridad de digamos de que nosotros somos quienes decimos ser hay un criterio que es algo que yo conozco ¿verdad? que esto puede ser una contraseña o mi fecha de cumpleaños o algo que yo sé ¿verdad? y que nadie más sabe ¿verdad? esa es una medida una segunda medida puede ser algo que yo soy ¿verdad? que puede ser mi huella digital mi rostro algo que me identifica únicamente a mí ¿verdad? y estas son todas estas son todas las medidas de seguridad biométricas ¿verdad? y por último algo que yo tengo que el caso más típico ahora es cuando por ejemplo vamos al banco y cuando hacemos una transacción nos piden el token ¿verdad? un token es ese aparatito que nosotros apretamos y sale un número codificado ahí que ingresamos y que va cambiando cada 30 40 segundos es un número diferente ¿verdad? entonces eso es algo que nosotros tenemos pero ninguna de estas tres formas de seguridad digamos es mejor o peor que la otra sino que la mejor seguridad es aquella que combina los tres criterios ¿verdad? es por ejemplo o también una buena forma es dos de tres ¿verdad? algo bien típico es ingreso la contraseña pero además me pide el token entonces hay una medida adicional ¿verdad? algo la mejor contraseña podría ser cuando por ejemplo yo quiero ingresar y quiero por ejemplo firmar un documento digital y le pongo mi password le pongo mi token y además me escalea la cara para asegurarme de que efectivamente soy yo la persona que estoy firmando ese documento ¿verdad? porque es algo que yo sé algo que yo soy y algo que yo tengo ¿verdad? entonces un poco esa es la idea detrás de todo esto para el caso de salvador y andando un poquito acá a la firma electrónica nacional la ley ya fue publicada hace 5 años en octubre un poquito menos de 5 años en octubre del 2015 entró en vigencia perdón en octubre del 2015 se aprobó la ley y entró en vigencia 6 meses después en 2016 ¿cuál es el objetivo de la ley de firma electrónica en el salvador? número uno equiparar la firma electrónica simple y firma electrónica certificada ya les voy a explicar un poquito cuál es la diferencia entre esas dos con la firma autógrafa la firma autógrafa es la que nosotros hacemos con la mano ¿verdad? la firma electrónica simple para el caso del salvador es cualquier firma que puede ser incluso un scan de mi firma autógrafa que sea digitalizada ¿verdad? si la firma electrónica simple tiene ciertas restricciones de uso porque digamos cualquiera podría copiar esa imagen y poder darle en otro documento ¿verdad? entonces no me garantiza alguno de los principios que mencionamos anteriormente ahora la firma electrónica certificada ¿verdad? es una firma electrónica que ya posee todos los elementos de seguridad para garantizar los cuatro principios que vimos anteriormente entonces el segundo objetivo de la firma electrónica es otorgar y reconocer la eficacia y valor jurídico esto es de la firma electrónica certificada es decir la segunda que les expliqué a mensajes de datos y toda la información en formato electrónico ¿verdad? esto es que se encuentren suscritos con una firma electrónica certificada independientemente del soporte material que exista es decir si yo firmo un documento electrónicamente en El Salvador con mi firma electrónica certificada este documento tiene validez legal en cualquier juzgado esto es para todos aquellos actos que no necesiten solemnidad es decir para todos aquellos que están pensando no me puedo casar por ejemplo no puedo tener un casamiento electrónicamente porque el casamiento del matrimonio exige solemnidad donde ambos sigamos estén presentes frente a un juez ¿verdad? un abogado ¿verdad? y por último el tercer objetivo es regular y fiscalizar todo lo relativo a los proveedores de servicios de certificación electrónica los certificados electrónicos los servicios de almacenamiento de documentos electrónicos y aquí me falta un cuarto que es todo lo que es el fechado digital ¿verdad? el llamado TANESPAN ¿verdad? y también la ley de El Salvador crea una unidad de firma electrónica dependiente del Ministerio de Economía o sea fue creada en 2016 y esta unidad es la responsable de crear todas las normas y reglamentos técnicos entonces la firma electrónica son los datos los datos que son los datos digitales que ya les mencioné que son guardados como un certificado electrónico y que es creado por la autoridad certificadora ahora la autoridad certificadora verifica y garantiza la asociación de la persona que puede ser una persona natural o jurídica con dicha firma y dicho certificado quiero ver ok voy a saltar esto que es un poquito porque tenemos poco tiempo pero para el caso de El Salvador ¿cómo funciona? entonces en el caso de El Salvador para firma electrónica firma electrónica certificada existe una certificadora raíz que en este caso es el Ministerio de Economía ahí está funcionando la certificadora raíz y la certificadora raíz lo que hace es que autoriza a diferentes certificadoras que pueden ser dependientes del gobierno o de la empresa privada ¿verdad? para que estas certificadoras tengan la autorización cumpliendo con todos los requisitos necesarios para que puedan entregar certificados ya sea a unidades de gobierno o a privados o incluso a personas naturales ¿verdad? entonces es digamos de tres capas y dice la certificadora raíz y dice desconectada porque la verdad que el único objetivo de la certificadora raíz es entregar un certificado a estas certificadoras y a una vez lo entrega ya no necesita o sea no es necesario que esté funcionando digamos en términos ¿cuál es la diferencia y medio se las mencioné anteriormente la diferencia entre la firma simple y la firma certificada bueno la firma simple tiene una cadena de confianza que puede tener un solo nivel porque digamos no tiene los tres niveles que mencionamos anteriormente como si la firma certificada la seguridad de las llaves si esto es en caso de que ocupe llaves digamos depende de la institución que la está emitiendo porque incluso la firma electrónica de El Salvador permite poder firmar documentos con firma simple sin siquiera tener toda la infraestructura de firma electrónica ¿verdad? entonces esta va a ser que los costos sean muchísimo más simples y que los protocolos de certificación y gestión dependen de cada digamos unidad o empresa que va a emitir eso mientras que la firma certificada tiene una serie de otros aspectos que digamos son mucho más rigurosos y que nos garantizan que siempre va a tener los cuatro aspectos fundamentales de que un documento sea firmado digitalmente y que revisamos anteriormente yéndonos un poco a la ley en detalle entonces la firma electrónica simple tiene la misma validez que la firma autógrafo en cuanto a sus efectos jurídicos pero la firma digamos la gran diferencia es que la firma electrónica simple o sea un documento firmado electrónicamente de manera simple no tiene ninguna validez probatoria en un juzgado ¿verdad? mientras que la firma electrónica certificada sí ¿verdad? el artículo 29 indica que las autoridades funcionarias empleadas del estado que presten servicios públicos ejecuten o realizan actos dentro del ámbito de competencia lo pueden suscribir por medio de la firma electrónica simple esto es digamos una gran cosa porque va a permitir que el organismo estatal digamos que todo el estado empiece a simplificar y automatizar y digitalizar sus trámites y esto es tremendamente importante sobre todo en la situación que nos encontramos hoy día porque nos permite poder tener documentos de una manera muchísimo más expedita sin tener que desplazarnos de un lugar a otro es decir a través de nuestra computadora o teléfono podemos ir obteniendo documentos o incluso trámites que podemos hacer digitalmente sin la necesidad de trasladarlos ahora también la ley de salvador trata de promover el uso de la firma electrónica a nivel de todos los servicios públicos esto es que digamos tanto de firma electrónica simple como firma electrónica certificada ahora bien si nosotros por ejemplo quisiéramos un certificado de nacimiento por ejemplo definitivamente el certificado de nacimiento debería tener debería estar firmado con una firma electrónica certificada para que nos garantice todas las cosas que nos repudio que la integridad que la confianza etcétera todos los cuatro aspectos que mencionamos anteriormente también la firma electrónica importante y esto es una cosa también más importante la firma electrónica certificada tiene exactamente la misma validez y los mismos efectos jurídicos y probatorios que un documento que es firmado electrónicamente es decir aquí viene un poco la importancia de la firma electrónica certificada para el comercio electrónico y aquí son dos cosas tremendamente relevantes en el caso que para digamos porque la firma electrónica tiene la misma validez jurídica nos permiten dos cosas y esta es digamos la base de todo lo que podemos hacer para promover el comercio electrónico número uno la firma electrónica certificada nos va a permitir a nosotros firmar y celebrar contratos de manera electrónica es decir ya no vamos a necesitar estar físicamente firmando los documentos sino que nos va a permitir hacerlo de manera electrónica lo cual nos va a garantizar poder hacer un montón de negocios incluso contratos de cualquier tipo salvo que no tengan algún tipo de solemnidad para poder digamos hacer negocios por internet segundo y más importante que lo anterior es que la firma electrónica certificada es la base de la factura electrónica y algo bien importante es que no podemos tener factura electrónica si la firma electrónica certificada no está funcionando ¿por qué? porque la factura electrónica tiene que garantizarme los cuatro principios que mencioné anteriormente entonces la factura electrónica tiene que estar firmada electrónicamente a través de una firma electrónica certificada y la facturación electrónica nos va a llevar a otro nivel en el sentido de poder hacer comercio electrónico sobre todo a nivel nacional que es donde necesitamos poder emitir factura porque a nivel internacional bueno si bien se pueden emitir factura la factura no la necesita en cierta forma el poder exterior porque no va a tener algún tipo de crédito de IVA o qué sé yo pero en efecto locales digamos nacionales es súper importante porque nos va a permitir poder no solamente para rebajar costos a nivel digamos local sino digamos de comercio electrónico sino que también incluso en mis negocios que son no electrónicos no comercio electrónico me permite poder automatizar algunos de mis procesos de facturación y evitar ya tener que llevar en mensajero por ejemplo facturas para todos lados o quedan o lo que sea todo se puede hacer de manera electrónica entonces esto es bien importante y desde mi punto de vista es una de las cosas más importantes que se deberían de implementar hoy lo de firma electrónica entonces bueno entonces todas estas ya medio se los hablé pero cosas que podríamos utilizar y mejorar el proceso utilizando firma electrónica por ejemplo identificar personas identificar personas pedir certificados identificar servicios y clientes documentos y contrato etcétera todo esto ya lo habíamos hablado a por último también bien importante la firma electrónica también nos permite sellar documentos con sello de tiempo esto nos va a permitir digitalizar todos nuestros documentos todos nuestros documentos físicos y garantizar que la digitalización de ese documento con un sello de tiempo son efectivamente son los mismos documentos en físico están en digital y la copia realmente es exactamente la misma bueno ¿cómo va la firma electrónica? aquí les hablo con conocimiento de causa porque yo soy miembro de la de la unidad asesora del ministerio de economía para la implementación de firma electrónica y lamentablemente va lento por ABS razón va lento el desarrollo de la implementación de la firma electrónica todavía faltan políticas de certificación procedimientos de acreditación al prestador de servicio la guía de ceremonia de claves que son que a marzo del 2017 había un proyecto de consultoría que es financiado por el Banco Mundial y que entiendo yo no hemos tenido obsesión del consejo técnico consultivo desde hace como 3-4 meses pero lo último que yo escuché participando en esto es que estaba todavía en proceso también por parte de la unidad de firma electrónica aún falta crear reglamento y normativa técnica que todavía no está disponible esto es para que las certificadoras puedan entender cómo van a certificar a las firmas electrónicas y también falta o entiendo que está en proceso de la construcción de un centro de datos para que almacene la unidad raíz entiendo que había financiamiento de Fomilenio eso fue lo último que yo escuché por último también falta y desde mi punto de vista lo más importante es un programa de capacitación nacional es decir esto que les estoy contando ahora es la punta del iceberg de todo lo que existe con firma electrónica entonces y los usos pueden ser increíbles o sea estamos hablando de expediente médico electrónico estamos hablando de facturación electrónica estamos hablando de todos los documentos y trámites que se podrían hacer a través de internet eso es por el lado de gobierno por el lado de empresa un montón de nuevos modelos de negocio que por ejemplo almacenamiento de documentos digitales garantizando los consejos de tiempo servicios legales digitales imagínense la cantidad de abogados que hay en el país que todos estos podrían digitalizar y empezar servicios digitales o sea empresas que podrían empezar a automatizar sus procesos de facturación y cobro o sea hay un montón de cosas que nos van a permitir con la firma electrónica poder entrar a otro nivel de país que países por ejemplo como Guatemala Honduras Panamá Costa Rica todos ya tienen hace años firma electrónica y el salvador sigue siendo país que está un poco atrasado en esto ok cambiando el tema a lo que es protección al consumidor se me está acabando el tiempo pero empezamos tarde así que todavía me quedan unos 15 20 minutos entonces en lo que es protección al consumidor aquí todavía no hay bueno hubieron algunas reformas orientadas a mejorar el tema de comercio electrónico con protección al consumidor pero lo principal digamos de la protección al consumidor es primero crear un marco para el tema de pagos electrónicos que sean de manera óptima y que faciliten las transacciones a un costo más bajo es decir no que porque yo voy a hacer transacciones electrónicamente sea muchísimo más cara que las físicas reducir barreras al comercio electrónico que esto es identificar obstáculos que inhiben el crecimiento en la empresa por ejemplo multas excesivas por cosas que no necesariamente tienen que ver con cosas de la empresa o de la empresa que ofrece comercio electrónico es decir tratar de garantizar de que el comercio electrónico se desarrolle y no que por tratar de regularlo demasiado inhiban el desarrollo del comercio electrónico en el país y por último el fomento a la opción de comercio electrónico que esto es iniciativas que promuevan el uso y desarrollo del comercio electrónico no solamente a nivel privado sino que incluso a través de instituciones públicas como un sistema de compras públicas digital que funcione y que sea totalmente transparente y fácil de utilizar etcétera ¿verdad? También la protección de consumo y de comercio electrónico debía regular la publicidad y mercadeo si bien existen leyes en la mayoría de los países que son aplicadas en los productos y servicios de la web existen leyes específicas en este caso en El Salvador algunas de estas iniciativas incluyeron otras no por ejemplo el proveedor tenga medidas para identificar la localización esta vez de dónde proviene el cliente de qué país ¿verdad? Esto se permite y en sistemas actualizados también protección legal de menores esto es verificar edad de los menores para que por ejemplo yo vendo licor no le pueda vender a menores de 21 años segundo restricción de cierto tipo de promociones es decir que yo no esté engañando al cliente o falsedad de información de productos o servicios que yo ofrezca algo pero el día que yo reciba el producto no tiene nada que ver con lo que yo dije compré en el caso por ejemplo de la Unión Europea se prohíben loterías rifas o ventas por inercia en toda la Unión Europea a través del Comienzo Económico también el control de contratos con el consumidor no sé si han visto ustedes cuando por ejemplo se registran que aparece un gran texto que uno casi nunca lee y que dice acepta los términos y condiciones bueno también poner ciertas restricciones en qué se puede hacer y qué no se puede hacer en estos documentos y dar la oportunidad de leer estos términos y condiciones antes de aceptarlo el derecho de resolución esto es un ejemplo de la Unión Europea que te permite cancelar permite a un consumidor poder cancelar el contrato que se reembolse dentro de los siguientes 30 días existen ciertas situaciones donde no se hacen efectivos estos estándares por ejemplo en el precio fluctuante o productos perecibles esto es el caso de la Unión Europea pero son cosas que tienen que ver con el derecho al consumidor si ustedes van a vender productos en la Unión Europea bueno tienen que seguir este tipo de regulaciones de la Unión Europea porque si no les van a llegar multas también con el tema jurisdiccional que es bien importante es uno de los mayores problemas que hoy día existe en la aplicación de leyes en materia de protección al consumidor existen además que los litigios transfronterizos son súper costosos sí existen resoluciones de alternativas de controversias pero aún es un tema no resuelto el caso de Yahoo Francia que yo les expliqué es un claro ejemplo de esto y obviamente digamos hay que tratar de mi recomendación es tratar de seguir las normativas de los grandes de los grandes países como Estados Unidos o la Unión Europea que son los que mejor han desarrollado este tipo de normativas y no tratar de reinventar la rueda si es que nosotros digamos queremos hacer comercios afuera si estamos haciendo comercio solamente en territorio o en la región pues no adaptamos a las políticas del territorio de la región también hay temas de autorregulación existen sellos de confianza por ejemplo disponibles online que a los cuales yo puedo aplicar esto hace tiempo atrás eran bastante populares ahorita han perdido un poquito de un poquito la utilidad pero siguen existiendo digamos y también hay diferentes alternativas de resolución de controversia también las leyes de protección al consumidor tienden a regular lo que es el spam el spam es el correo basura son esos mensajes que nosotros recibimos y que no queremos recibir pueden ser correos pueden ser textos pueden ser whatsapp todo lo que tenga que ver cosas que no son solicitadas y masivas son mensajes de spam algo bien importante con el spam es que en la unión europea hoy día está bueno y en estados unidos también está regulado con multas excesivamente exageradas entonces si es que nosotros vamos a hacer spam o mi recomendación es no hacerlo porque ahorita digamos muchos de los proveedores tienen filtros contra el spam si nosotros vamos a utilizar correo masivo tratemos de ir regulando digamos nuestra base con usuarios legítimos que se han registrado en nuestra empresa por el contenido que ofrecemos por la oferta que ofrecemos o por promociones que ofrecemos o por eventos que ofrecemos toda esa información nos van generando a nosotros bases de datos que no es considerada spam y que nos van a tener una forma muchísimo más amplia y con mejor captación de clientes que digamos utilizar bases compradas si hay argumentos a favor del spam que es como el tipo de libertad de expresión y hay varias jurisdicciones también con normativas para regular spam Estados Unidos y Unión Europea y algunos países de América Latina sin embargo el punto de inicio para regular spam es el mismo ISP la empresa que nos provee el servicio de conectividad también va a tener políticas de envío de correos masivos porque ellos no quieren que sus redes se les incrementa el uso porque estamos enviando un montón de correos vacíos entonces es importante que leamos las políticas de uso aceptable del servicio de nuestro ISP para ver cómo regulan eso ¿qué otras cosas es importante considerar? bueno el tema de términos y condiciones que engloban cuestiones como accesibilidad comprensibilidad de la información el pago las condiciones de pago cómo se va a hacer la facturación todo el tema de privacidad ya vamos a ver un tema de protección de datos personales que tiene que ver con cómo van los pagos móviles en línea y cubre aspectos también de la recopilación y uso de datos sobre pagos y datos personales también las implicaciones de seguridad de las transacciones de pago a los móviles este de cumplir con estándares que no almacenemos la tarjeta de crédito que se utilicen información encriptada para la transmisión de datos etcétera también cómo se va a confirmar la transacción y también todo el tema de menores que tiene que ver bueno si es que va a haber que algo aplicado a niños por bien y servicio etcétera cómo regulamos todo eso diferentes niveles de protección entre probadores de pago y vehículos de pago esto tiene que estar dentro de también de algún documento dentro de mi sitio web que me indique sobre la protección del consumidor y la protección de los pagos que se van a hacer también todo lo que tenga que ver con prácticas comerciales fraudulentas de leales y que yo no vendo nada ilegal etcétera engañoso abusivo cómo se va a garantizar que se va a proteger al consumidor y también cómo se van a solucionar las controversias todo esto tiene que ir en alguna parte en su sitio web como mejor práctica ¿verdad? bueno algunas barreras que inhiben el comercio electrónico costos elevados en administraciones aduaneras esto es porque si yo quiero vender hacia afuera pues me va me va a generar costos adicionales que no me van a permitir competir con por ejemplo con empresas que están en otros países que no cobran tanto por costos aduaneros ¿verdad? aranceles altos también impuestos excesivos no me permiten poder ya sea importar productos de afuera o exportar productos de afuera protección insuficiente en los derechos de propiedad como derecho de autor patente y marcas también son cosas que inhiben el comercio electrónico y escasez de capital para financiar exportación e información y analizar mercados tiempo y capacidad es decir todo lo que tenga que ver con el capital para desarrollar el comercio electrónico también lo pueden inhibir requisitos para la implantación local de empresas por ejemplo empresas como por ejemplo un Uber que se quiere venir a instalar al país es que existe mucha mucha regulación para que las empresas vengan también va a inhibir el comercio electrónico acordémonos que comercio electrónico no es solamente la que los empresarios nacionales vengan a hacer comercio electrónico acá sino que también garantizar de que otras empresas pueden hacerlo ya ven el caso por ejemplo de Costa Rica donde ellos han promovido que las empresas de tecnología vayan al país y hoy día Costa Rica es un ejemplo regional de la cantidad de comercio electrónico que se está haciendo en sus países y todo lo que esto incluso promueve el desarrollo de innovación y desarrollo tecnológico adentro del país también los precios para registrar dominios si son muy caros también va a inhibir el comercio electrónico a nivel local estamos hablando de dominios.sb la falta de confianza en las transacciones es otra cosa que el nivel del comercio electrónico y el apoyo logístico insuficiente ¿verdad? algunas de las cosas que voy a querer digamos esto bien al final pero una de las cosas que quisiera que ustedes trabajaran es en todo lo que tiene que ver con regular términos y condiciones de uso del sitio es decir todas las cosas de términos y condiciones que ustedes tienen en el sitio es importante que las vayan desarrollando para que lo puedan si van a vender a través de una página o a través de WhatsApp por ejemplo o a través de Facebook tengan esa información para que el cliente lo pueda ver ¿verdad? y algún tipo de seguridad ¿cuáles son las mejores prácticas? por mencionar algunos sistemas seguros que los sitios web tengan un nivel de protección apropiado por ejemplo que la barrita de arriba siempre utilicen navegadores digamos estos certificados de encriptación que es el el típico este HTTPS que es que encripta la información que va si es que se produce una transacción o que ustedes puedan si es que no cuentan con eso que se lo informen al cliente es decir sean transparentes con el cliente también cosas que van a fomentar la opción de comercio electrónico es protección de datos personales ustedes protejan efectivamente los datos que los usuarios ingresen en su sitio web y que no sean usados de maneras inadecuadas o que si digamos si es que los van a usar que sean explícitos es decir que ustedes van a utilizar esos datos para otras cosas todo esto tiene que ir en un documento de términos de condiciones bueno yendo un poquito más con el tema de dominios que también es un tema bien relevante aquí para los que no saben digamos los dominios es como nosotros nos identificamos en internet y esto es bien importante incluso para el tema de propiedad intelectual o sea los dominios incluso pueden ser registrados al igual que las marcas y hay dominios que tienen hasta gran valor a las titulares por ejemplo apple.com o google.com por ejemplo es un dominio que debe tener un costo digamos que tiene un precio de activo dentro de la empresa enorme ¿verdad? en El Salvador utilizamos los dominios .sb que puede ser .sb o .gosbs que por ejemplo es el gobierno o .edusbs que es de algún sistema educativo y todas las sbs se registran en una entidad que se llama sb.net para el caso de dominios .com .edu .org .net todos estos dominios se registran en otras entidades puede ser en Estados Unidos alguna de estas por ejemplo GoDaddy puede ser una o ya si hay Network Solutions otra hay varias ¿verdad? con el tema de regulación de contenidos bueno ¿qué tipo de contenidos son regulares? todos los contenidos la mayoría de los contenidos que son regulados en un lugar físico ¿verdad? que restringir operaciones de edad material obsceno político material que impacta la seguridad nacional material difamatorio publicidad para proteger al consumidor también debe ser regulado ¿verdad? o cierto tipo de transacciones como Apuesta u otras cosas también deberían ser regulados en temas de comercio electrónico algunos países que tuvieron regulaciones desde hace ya más de 20 años Alemania Austria China empezó hace poco el tema de regulación de manejo y protección de radioinformación aunque regula muchísimo el contenido que sus usuarios pueden acceder hacia otros lados es decir regula mucho el tema de que sus digamos de que sus habitantes no necesariamente pueden acceder a todo el contenido de la internet ¿verdad? bueno existen diferentes formas de regular contenido puede ser a través de un contrato puede ser incluso a través del mismo empresa que te provee el internet que no te deja conectarte a ciertos sitios o puede ser por ejemplo medias tecnológicas a través de un software de bloqueo por ejemplo si yo quiero regular contenido para los menores de mi casa puedo usar un software para regular eso o a través de herramientas de verificación de datos hay diferentes formas para regular contenido pasamos al último tema que es protección de datos personales aquí hay una ley hay un sitio que les recomiendo visitar el FTC.gov que es la ley común de la Unión Europea y digamos tiene diferentes aspectos desde mi punto de vista los más completos tomen nota y pueden ver ahí los aspectos más importantes de lo que es protección de datos personales estos son un poco los principios generales digamos de la protección de datos personales y que tienen que ver con la por ejemplo que la recolección de los datos sea de manera legal que la proporcionalidad sea adecuada y relevante es decir si yo voy a pedirle un dato voy a registrar a un usuario para que me compre pizza no le voy a estar pidiéndole cuál es su tipo de sangre o cuál es el nombre de su esposa o novia o sea nada que ver el uso es decir que yo le pido el nombre y le da a la persona quiero usar que lo voy a hacer con esa información la calidad es decir que sean datos precisos si voy a pedir la fecha de nacimiento bueno que que la fecha de nacimiento tenga el formato de fecha de nacimiento y que no sea un coso de texto que no pueden poner la fecha en número en letra que sea transparente es decir explicar para qué fin van a ser utilizados que el usuario también pueda acceder y rectificar sus datos si es que se equivocó con algo o incluso pueda pedir copia el usuario también debe tener la digamos la capacidad de objetar sus datos e incluso pedir que se borren sus datos personales también que se eviten que sean transferidos a terceros que sean resguardados y que no puedan ser puestos que puedan ser hackeados por ejemplo por un tercero y también cuál es la responsabilidad que se que yo como comercio cuál es mi responsabilidad del almacenamiento de los datos de terceros un ejemplo también de la privacidad en línea tiene que ver con cómo yo me registro mi correo o mis datos a una empresa y hay varios métodos digamos el opt-in que es que el usuario dice bueno ingreso toda mi información y yo haciendo clic aquí acepto participar en la recolección de datos pero existe la más común y típica hoy día usada es lo que se llama el double opt-in que es quiero todos mis datos acepto que estoy enviando la confirmación de mis datos a la empresa pero la empresa además le manda un correo de regreso y le dice hemos recibido sus datos y estamos haga clic acá para confirmar de que efectivamente fue usted quien nos envió los datos a este correo y que lo vamos a utilizar entonces doble medida de asegurarnos de que la persona ingresó sus datos incluso su correo electrónico y al correo le llega una confirmación puede ser un teléfono también y opt-out que es la capacidad que el usuario pueda solicitar que se le elimine sus datos o que pueda modificar sus datos también acá un tema importante que se está haciendo ahora último el tema de las cookies las cookies son una herramienta tecnológica en un sitio web que utiliza para rastrear al usuario esto es no sé si se han fijado por ejemplo de que ustedes ingresan a un sitio web ingresan a Google ponen carros en El Salvador y después se van de Google y se meten a El Salvador.com y les aparecen empiezan a aparecer anuncio de carros y se meten después a la prensa gráfica y les aparecen más carros se meten a Facebook y les aparecen carros entonces bueno como el sitio me meto a diferentes sitios y todos saben que yo busqué carros bueno las cookies lo que hacen es que almacenan información como por ejemplo la búsqueda que ustedes hicieron en Google la almacena para después utilizarla en otros sistemas entonces va almacenando información incluso de navegación de ustedes para poder utilizarla posteriormente en la Unión Europea hoy día la ley exige de que se te avise de que si es que el sitio utiliza cookies o no porque puede ser una infracción a tu privacidad es decir por el simple y sencillo hecho que conocen cómo estás navegando las cosas que visitaste las cosas que buscaste es una infracción a tu privacidad entonces si es que el sitio lo va a utilizar tiene que explícitamente pedir el consentimiento del usuario para que acepte que se está utilizando entonces aquí en tema de protección de datos personales y contarles de que en El Salvador se está trabajando en una ley de protección de datos personales existe el principio de la titularidad es decir que yo soy el dueño de mis datos personales y el principio de la finalidad que es para qué se van a utilizar esos datos y salvo expresa autorización mía los datos no pueden ser transferidos a un tercero entonces todo lo que les mencioné anteriormente tiene que ver con estas estas cosas que se quieren regular en la ley de datos personales ahora los carácteres los datos de carácter personal digamos solo pueden obtenerse esto también está puesta en la propuesta de ley que se está desarrollando en El Salvador es que solo pueden obtenerse si es que son adecuados pertinentes y no excesivos esto por ejemplo tenía que ver con el ejemplo que les puse si es que voy a comprar una pizza no le voy a estar pidiendo el grupo sanguíneo a la persona nada que ver no tiene nada que ver y no es pertinente y es excesivo pedirle eso a un usuario que quede pedir una pizza también que cuando sean eliminados perdón que se eliminen cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes y también respetar la privacidad de los consumidores y adoptar medidas técnicas y tecnológicas para garantizar de que estos datos no puedan ser robados por terceras personas las empresas que contraten con terceros o cualquier aspecto de relación a su negocio es decir si yo contrato un sitio web y almaceno toda la información de mis usuarios de las compras y de la información privada de ellos con un tercero bueno yo tengo que pedir ese tercero un Shopify por ejemplo que tengo que exigir aunque si ellos lo hacen digamos pero exigir de que ellos cumplan con todos estos sistemas ahora esto generalmente no es para proveedores grandes como IDEO Shopify o Amazon digamos pero si ustedes van con proveedores pequeños que son medio desconocidos asegúrense que ellos cumplen con estas cosas ¿verdad? también en los términos y condiciones de sitio debe haber un apartado especial visible y de fácil acceso que regule todo el tema de políticas de tratamiento de datos personales y deben contener al menos una declaración sobre la existencia de una base de datos y esto todo lo tienen que tener ustedes si van a hacer negocio en línea posibilidad de ejercer los derechos de la información modificación o cancelación y bloqueo de los datos personales y la identidad responsable del tratamiento de los datos y el modo de cómo se puede comunicar con ellos ¿verdad? también prohibir recolección de datos personales por medio fraudulento es esto de robarse información y cuando los datos hayan sido obtenidos una fuente accesible al público brindarse la posibilidad al titular de informarte respecto al origen de sus datos ¿verdad? los datos sensibles no pueden ser objeto de tratamiento esto es datos sensibles por ejemplo si yo a qué partido político yo pertenezco es un dato sensible que no no pueden ser objeto de tratamiento ¿verdad? y si es que se obtiene un dato sensible deberá eliminarlo inmediatamente del sistema ¿verdad? también el titular siempre se requiere el consentimiento del titular para tratamiento de cualquier dato sensible y no debería ser necesaria la utilización del titular para tratamiento de datos no sensibles en los casos de establecimiento todo esto también va en la propuesta de ley de datos personales que repito hay propuestas de ley aún todavía no hay nada terminal ¿verdad? y nosotros como la cámara de tecnologías también hemos participado en todos los foros de esto es más en febrero o marzo dimos un taller a los diputados para que un poco exactamente lo mismo que ustedes están viendo ahorita se los dimos a los diputados para que ellos entendieran las cosas importantes en datos personales también garantizar que los titulares de los datos personales ejerzan el libro de ejercicio de sus derechos tanto es modificación cancelación o bloqueo de sus datos y las empresas no pueden o sea si nosotros vamos a tener un sitio de comercio electrónico y pedimos datos personales no deberíamos utilizarlos para otras cosas que no sean para lo que es mi comercio es decir no puedo usar los datos personales de mi tienda de venta de celulares para ofrecerle servicios de que se yo de lo que sea de venta de pizza tienen que tener no voy a entrar en detalle porque se nos acabó el tiempo pero deben haber todas las medidas de seguridad necesarias para garantizar los datos personales y por último el tema de seguridad ya sé que ya no me queda tiempo pero aquí quizás mencionar los aspectos más importantes hay un estándar que se llama la ISO 27001 que regula todo el tema de seguridad de la información la norma tiene 11 dominios es decir 11 diferentes aspectos que regulan la información algunos de estos son incluso como y esto a nivel organizativo es decir hasta regular que mis empleados tengan la información segura y que no puedan robarse la información etcétera o sea un montón de cosas yo les recomendaría que vayan y visiten o que pongan en Google ISO 27001 y revisen los 11 checks de controles para que ustedes aseguren que si van a tener tiendas en línea personales propias digamos se cumplan todos estos apartados ¿verdad? y seguridad también contra que no la seguridad digamos la ISO 27001 nos va a servir para guardarnos una seguridad contra por ejemplo que nuestro sitio deje de ser operativo porque nos soquearon o que exista algún tipo de virus o código malicioso que por ejemplo robe los datos personales de nuestros clientes es más la seguridad la 27001 incluso toma en consideración robos de computadoras portátiles uso indebido de la red sabotaje de espinaje de telecomunicaciones acceso no autorizado fraude financiero ataque en infraestructura es decir una serie de controles de súper completo ¿verdad? aquí lo que yo les recomendaría es que hicieran planes de seguridad basados en la norma y seguir todos los procedimientos y cuáles son los planes de mitigación para los aspectos que ustedes pueden considerar que son riesgosos ¿verdad? y aquí diferentes fases digamos de cómo se utiliza cómo se hace la seguridad se garantiza la seguridad bueno entonces con eso perdón que estuve que ir tan rápido hasta el final pero ya llevamos casi una hora y 20 aquí cuáles son las cosas que yo les que yo les pediría que hicieran terminando este este webinar número uno comenzar a utilizar a utilizar documentos y procesos digitales esto es con todo lo que tiene que ver con firma electrónica y todos los procesos digitales que sean incluso empiecen a utilizar documentos digitales con firma simple esto puede ser incluso con un logo de su empresa o no tiene que ser una firma certificada que es más compleja y que incluso todavía no está accesible pero ya con empezar a digitalizar sus documentos va posteriormente les va a ser muchísimo más fácil adoptar la firma la firma electrónica certificada porque ya van a tener procesos y procesos y documentos digitales después solamente va a ser agregarle la firma digital certificada y ya van a estar listos para poder empezar a trabajar con esto entonces la primera fase sería empiecen a digitalizar sus procesos ¿verdad? traten de sacarse todos los aspectos mecánicos físicos y traten de llevarlo de lo digital la segunda digamos tarea o ganancia digamos lo que se podría hacer aquí es bueno si van a vender por internet trabajen en tres documentos que son los mínimos necesarios para que ustedes estén como el estándar internacional la política de privacidad términos de uso y condiciones y una política de y aquí no es necesario contratar a un abogado ni nada no reinventen la rueda váyanse a un sitio internacional en Estados Unidos o en la Unión Europea o donde ustedes piensan que van a vender que ya tienen muchos años de hacer y revisen cuáles son las políticas de privacidad y revisenla léanla y adáptenla a lo que ustedes consideren que está bien o sea no traten de hacerlo de cero ya hay muchos sitios web que lo tienen copianlo de ahí y lo modifican y ya van a tener una acción inicial la pueden ir modificando en la medida que van trabajando tercero registren su dominio por internet si ustedes venden teléfonos en San Salvador bueno vaya y voy a registrar teléfonos en sansalvador.sd o teléfonos en salvador.com pero registren su dominio para que alguien más no se los vaya a quitar ¿verdad? recuerden que es un activo de su empresa y por último si usted ya está operando consideren hacer una auditoría de seguridad de información de la ISO 27001 nosotros hemos hemos tenido un montón de clientes incluso empresas grandes que vas le hacen una auditoría de seguridad 27001 y cumplen el 20 25% de los controles y un montón de cosas que no están haciendo ¿verdad? y que son riesgos innecesarios que pueden suceder y que después les van a traer problemas entonces con eso les agradezco digamos su atención y quedo abierto a consultas agradecemos al maestro Felipe Torres por el desarrollo de este webinar aspectos legales claves del comercio electrónico en estos momentos daremos paso a la sección de preguntas y respuestas que han sido enviadas por las personas que han formado parte de este webinar y también les recordamos que aún pueden realizar sus preguntas en el espacio habilitado de este webinar o por correo electrónico a continuación un compañero del equipo estará dando lectura a las preguntas que nos han enviado y vamos a trabajar con la metodología de una pregunta para posterior respuesta muy buenos días a todos los que nos acompañan gracias maestro Felipe por tan grande este presentación en este tema tan esencial en los momentos que vivimos la primera consulta es ¿cuáles serían las leyes que protegen a mi comprador en temas de reclamos y devoluciones si mi sitio web posee operaciones de comercio electrónico? Sí hay hoy realmente bueno son dos dos leyes pero una todavía no están digamos en funcionamiento aún entiendo que está que está aún en discusión hay la ley de protección al consumidor esta ley tiene un se modificó entiendo yo a principios de año o finales de año pasado para incluir aspectos específicamente dedicados a que es comercio electrónico sin embargo la ley más importante es la ley de comercio electrónico que aún está en discusión o creo que está siendo revisada por el ejecutivo la cual protege no solamente al consumidor sino que al comercio para digamos poner las reglas claras y garantizar de que el comercio electrónico se desarrolle pero tampoco que se abuse del cliente esas serían las dos leyes muchas gracias la siguiente consulta dice así una asociación puede tener un contrato con firma electrónica por parte del contratista y firma física por parte del contratante ¿tiene validez legal en este periodo que pasa ahorita en El Salvador? la respuesta rápida es no pero es no porque aún no está activa la firma electrónica si bien hay ley los sistemas que se tienen que desarrollar para que esto funcione aún no están en funcionamiento ¿verdad? entonces la respuesta es hoy no se puede pero si es que por ejemplo el gobierno activara mañana la firma electrónica y digamos en una semana hubiera una entidad certificadora de firma electrónica y tú compraras un certificado y firmar tu contrato digitalmente con esa firma electrónica certificada sí la respuesta es sí ese contrato sería válido tendría validez legal y jurídica y si es que existe cualquier problema con ese contrato ese contrato digital puede ser digamos puesto en algún en cualquier procedimiento legal ¿verdad? entonces digamos resumiendo no porque aún no está implementada la firma electrónica pero una vez esté implementada sí efectivamente se va a poder utilizar ahora la firma electrónica simple no garantiza no tiene validez jurídica entonces una firma electrónica simple que puede ser tu firma escaneada u otra no te va a servir para digamos no te va a tener validez jurídica tiene que ser una firma electrónica certificada cuando esta está operativa muchas gracias la siguiente consulta por parte de nuestros participantes dice así ¿cómo ha sido la experiencia de nuestros hermanos en países de la región en relación a este tema? sí bueno yo no conozco muy bien yo como soy chileno no no conozco muy bien digamos como la comunidad de hermanos de Estados Unidos sí sé he escuchado de varios casos de empresas las cuales tienen su negocio en los Estados Unidos pero toda la parte operativa o el back office lo tienen en El Salvador ahora en ese sentido digamos ellos están haciendo comercio electrónico o pueden estar haciendo comercio electrónico en los Estados Unidos pero con todo digamos el back office acá en El Salvador desconozco digamos de empresarios que viven en los Estados Unidos que hagan comercio en El Salvador sí eso sí no lo desconozco muchas gracias la siguiente consulta dice así ¿cómo puedo romper esa barrera de confianza para animarme a usar un producto o servicio en línea desde el punto de vista del consumidor? sí bueno si ustedes son consumidores y no tienen y no tienen la confianza digamos yo creería mi recomendación fuera busquen un proveedor que sea que tenga buenos reviews eso no lo hablamos digamos en los talleres pero bien importante las recomendaciones que dan otros usuarios ¿verdad? si otros usuarios dicen que el producto o el servicio es bueno y tienen mil recomendaciones ¿verdad? y de las mil de una escala de 1 a 5 le catalogan como 4.9 lo más probable es que sea bueno ¿verdad? lo que sí no hagan es que no no compren productos o servicios o no utilicen servicios digamos de proveedores que sean relativamente desconocidos o que no tengan todo lo que les mencioné seguridad términos y condiciones política de privacidad etc. o sea todas esas cosas que yo les dije en este seminario que un sitio debería tener si no las tiene como contactarse un teléfono un correo que usted llama por teléfono y efectivamente les contacta todo eso son importantes digamos ¿verdad? porque garantizan que el negocio efectivamente es lo que es pues ¿verdad? entonces eso sería mi recomendación abuelo pájaro muchas gracias la siguiente y última pregunta sería ¿cómo se trata la privacidad de los datos de un negocio B2B que da por suscripción su software? a ver un ejemplo bueno independientemente del negocio la privacidad la privacidad de los datos debería estar garantizada por ambas vías es decir siempre hay una una persona digamos que es la que está entregando información privada a otra persona es decir hay dos hay dos partes digamos el que da la información y el que la recibe ¿verdad? el que la recibe es la persona que tiene que garantizar la protección de los datos del que la da independientemente esto sean dos empresas digamos la empresa que da tiene que tiene que tener seguro de que la empresa que lo recibe no va a utilizar esa información para un tercero ¿cómo se garantiza? bueno con las cosas que les dije que los términos y condiciones las políticas de privacidad o sea busquen en las políticas de privacidad tiene que haber un apartado específico que diga privacidad de datos personales o sea ¿cómo los van a usar? ¿para qué los van a usar? si no tiene eso pues bueno se les solicita ¿verdad? pero que ellos les garanticen ¿cómo le van a utilizar sus datos personales? o ¿qué datos personales van a pedir? ¿para qué los van a usar? hay empresas en Estados Unidos que ofrecen servicios gratis a través de con completar información confidencial de ustedes o no confidencial pues pero información personal de uno entonces ellos ofrecen el servicio gratis pero después lo que hacen es que esos datos personales de ustedes los venden a empresas terceras que lo utilizan para estudios de mercado envío de correos etcétera entonces y eso están los términos de conducción lo único que ustedes como creen que es gratis y nada es gratis en esta vida entonces eso es gratis realmente son datos personales que lo están utilizando para otras cosas ¿verdad? Bueno con estas preguntas damos cierre y nuevamente agradecemos al maestro Felipe Torres por el apoyo brindado en esos tres webinars que ha estado impartiendo contenido que ha sido de suma importancia para la aplicabilidad en esta área del comercio electrónico por otra parte comentarles que en la casilla de preguntas y respuestas que se ha habilitado encontrarán un link para que puedan realizar la evaluación de este webinar impartido de igual manera se les estará enviando a su correo electrónico por si en este momento no pueden hacer la evaluación pero si necesitamos que nos apoyen haciéndola para poder retroalimentarnos y así nosotros poder incluir sus solicitudes en próximos webinars de igual manera para poder ahondar en temas legales vinculados al comercio electrónico también nos queremos invitar este próximo viernes 15 de mayo a las 10 y media se va a estar llevando a cabo otro webinar con el apoyo del bufet de abogados se sija titulado e-commerce data protection fondeo para estar entonces ahí queda abierta la invitación nosotros de igual manera estaremos enviando a sus correos electrónicos la invitación y el link para que puedan acceder a este webinar igual queremos invitarlos por lo mismo que nosotros estamos realizando esta serie de webinars por la formación que estamos con la que estamos trabajando el próximo que vamos a realizar será impartido por el licenciado Luis Cuella titulado conozcan a su cliente y aprenda cómo dirigirse a él en este webinar se abordarán los temas conociendo a la persona que compra el viaje del comprador el poder del smart marketing ventas entrantes y casos de éxitos locales e internacionales de antemano muchas gracias por su participación en este webinar gracias felizmente nuevamente los estamos esperando en los próximos webinars que realizaremos como parte del programa de formación en comercio electrónico en estos momentos damos por finalizada este webinar que realizamos en este webinar de formación que realizamos y nos vemos en este webinar en este webinar que realizamos conozcan a la semana en este webinar que realizamos conozcan Gracias por ver el video